El diario de hoy ha sido un telediario especial y también vamos a tener una despedida especial. Vamos a terminar con un recuerdo para todos los trabajadores de la sanidad pública con el homenaje, los abrazos prohibidos de Betusta Morla, uno de los himnos que nos ayudó en los primeros meses de pandemia. Están con nosotros aquí en el telediario Betusta Morla. Muchísimas gracias por venir, por aceptar esta invitación. Es la primera vez que tocáis la canción, hemos visto algunos vídeos, por eso yo quiero preguntarle a Guille para empezar la historia. ¿Qué hay detrás de los abrazos prohibidos? Los abrazos prohibidos arranca con una llamada de Benjamín Prado, donde me invita a participar en un poema colectivo que se estaba escribiendo a muchas manos en apoyo a los profesionales de la sanidad pública. Y una vez terminamos el poema, yo le sugerí, por una cuestión práctica o de echar una mano, convertirla en canción para que la canción también tuviera una posibilidad recaudatoria y pudiera hacer más ruido. Hablé con mis compis y armamos los abrazos prohibidos. Lo armamos en el contexto de los primeros días de confinamiento, encerrados cada uno en nuestra casa y llamando, ya que había sido un poema colectivo, llamando a muchos compañeros y compañeras de profesión para que pusieran voz y convirtiera la canción en algo coral, con la única intención de que fuera un homenaje a toda la gente que estaba en primera línea y un llamamiento al respeto y a la dignidad del personal sanitario con o sin pandemia. Pucho, esto nos ha afectado a todos personalmente, lógicamente, y además en el título de la canción está reflejado esos abrazos prohibidos y los que ya no podemos dar porque se han ido, pero también profesionalmente como músicos. ¿Os imagináis ya volviendo a los conciertos como antes? Bueno, conciertos está habiendo, poquitos todavía, pero poco a poco yo creo que se va a ir retomando o esperemos que se vaya retomando la normalidad. Yo siempre me pongo la frase de todo saldrá bien, que es una frase que ya viene de anteriores crisis, pero en esta ocasión fueron los niños los que tomaron esa frase y creo que los niños nunca mienten, siempre dicen la verdad, así que, que así sea. Todo saldrá bien. Que así sea. Bueno, pues un honor que hagáis este estreno aquí con nosotros, es vuestra casa. Adelante. Por los ángeles de alas verdes de los quirófanos Por los ángeles de alas blancas del hospital Por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa Y luchan porque nadie muera en soledad Por esas centinelas que no duermen Para que el enfermo sueñe que va a despertar Sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo Moviendo las camillas del peligro como un vas Por los que hacen del trabajo sucio La labor más hermosa del mundo Y pintan de azul la oscuridad Cada noche aplaudimos en los balcones La muerte huye con sus dragones Callamos al silencio un día más Nunca olvidaremos vuestro ejemplo Nunca olvidaremos la dedicación Nunca olvidaremos el esfuerzo Vuestro amor es nuestra inspiración Por los que nunca miran el reloj mientras curan Por los que hacen suyas las heridas de los demás Por los que merecen los abrazos prohibidos Y se meten contigo en la boca del lobo Sin mirar atrás Por los que hacen del trabajo sucio La labor más hermosa del mundo Y pintan de azul la oscuridad Cada noche aplaudimos en los balcones La muerte huye con sus dragones Callamos al silencio un día más Porque ya os habéis ganado a pulso El aplauso más largo del mundo Respeto y dignidad Cada vez que salimos a los balcones El miedo huye con sus dragones Callamos al silencio un día más Supervivientes y maldita sea Nunca me cansaré de celebrarlo Música L creative Música 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 Gracias.